Bienvenidos al primer video del año 2024. Muchísimas gracias por estar conmigo siempre. Y si eres nuevo, suscríbete, no te vas a arrepentir. Aquí todas las semanas tenemos mucha variedad de contenido, ya sea para decorar o para cambiar cosas, DIY de todo. Te va a encantar. Bueno, como puedes ver, estamos quitando las cositas de Navidad. ¡Qué tristeza! Pero a la misma vez, ¡qué sensación de frescura! Ese momento en el que tienes que ver todo positivo, de que algo nuevo, vas a cambiar todo, la casa le vas a dar un auge diferente y todo eso. En esta casa, como sabes que decoramos en muchas partes, nos tomó días en quitar todo, principalmente porque yo hice casi todo. Aquí comenzaron las clases muy temprano. El árbol de Navidad, les compartí cómo retiré toda la decoración. Por si te gusta ese tipo de video, me puedes buscar en TikTok o también en Instagram, como Hasbeemakeo1. Y ahí también encuentras de todo, tutoriales de maquillaje, consejos, los links directos de muchas cosas que encuentro, como algo, algunas cositas que no comparto aquí en el canal y también mi vida personal. Todo eso lo encuentras por allá. Te espero. Bueno, este árbol hermoso. Uy, tan lindo, chiquitito. Es el árbol más pequeño que he tenido este año. Lo pusimos bien bonito con todas estas tonalidades, pero a su alrededor hubieron muchos detalles que a la hora de guardar, chicas, uy, los espacios como que no me estaban dando. Cuando fíjate, tuve que añadir un cajón nuevo a casi 500 cajones de Navidad. Vamos, tomé la decisión con mi esposo que creo que vamos a rentar otra vez un storage para las decoraciones. Esto de quitar los cojines, si te soy sincera, me sentí un poco satisfecha porque ya sentía el área del family como que muy cargado con tanto rojo. Ya como ya eran muchos meses con rojo. Miren, esta maquinita, ¿se acuerdan que se las enseñé el año pasado en verano? Esta maquinita es un exitazo porque con esa luz azul mata las bacterias, a la misma vez te recoge los ácaros. Es un tipo vacuum, lo puedes usar en los colchones y en los muebles también. Bueno, y busqué los cojines originales del mueble y se los coloqué y quedó súper chévere en lo que le damos un toque de calor o algo así, ya sea para San Valentín, primavera y todo eso. Le decimos adiós a las lucecitas del árbol. ¡Ay, no! Bueno, pero recuerden, todas positivas este 20 en 24. Como ven, el arbolito es pequeño, es siete pies y flaco, así que se me hizo bien fácil quitarlo yo. ¡Uy! Me he dedicado días lavando los blankies, la falda de árboles, los covers de cojines. ¡Oh, Dios! Pero a mí me encanta todo esto. Como les digo y les recomiendo, chicas, siempre busquen lo positivo para todo lo que hagan. Aquí estoy limpiando todo el sucio del árbol y todas las decoraciones y obvio este espejito que quedó escondidito en Navidad, pero le dimos su vueltica para disfrutarlo. Que no se quite la magia de tener espejos en todas partes, ¿verdad? Quise colocar mis plantitas, las plantas artificiales o naturales, le da un toque tan hermoso a la casa. Y yo tengo pues unos cuantos arbolitos en el garaje y en el pequeño store que tengo en el patio y pues me puse a rebuscar cuál poner y todo eso. Y esta de Olive me gustó mucho, de aceitunitas, me gustó mucho. Quise poner esta mesita ahí, pero vamos a ver en el transcurso del año qué hacemos acá. Ah, quise dejar esa mesa súper sencilla, así que simplemente puse esas bolitas y acá quise poner este jarrón. Este jarrón a mí me encanta, es de Target. Y las florecitas súper sencillitas para hacer una transición calmada. Quise colocar este libro que me fascina, les dejo el link, ha sido uno de mis libros preferidos de decoración. Y estos pollitos o palomitas que hace tiempo que no sacaban, mira qué delicadas las florecitas, qué bonitas, qué toque tan sencillo y bonito le da a las alas sin hacer mucho, sin hacer nada. Me encanta cómo se ven esas florecitas. Y aquí tengo los pajaritos, mira qué bonitos se ven, son de Inspire Me Home Decor. Tengo cámara nueva, chicas, así que perdonen el enfoque, todavía estoy conociéndola un poquito la cámara. Y el libro, me encanta, este libro es de Maguid. Tiene unos datos muy interesantes de cómo decorar de acuerdo a texturas, tamaños, de acuerdo a los muebles que quieres colocar, te da recomendaciones para el hallway, para las salas, las habitaciones, alguna pared en específico. Y eso me gustó muchísimo. En este libro se los recomiendo y recuerda que el link te lo voy a dejar para que lo puedas conseguir. Creo que tiene un descuentito, así que chequéate. Y miren las bolitas, les quería hacer un close-up para que no digan que no les estoy mostrando. Bien las cositas, bien sencillito, el plato también es de Target. Mi Alexa, lo siento, no puedo dejar la Alexa. Esa muchacha y yo gozamos un montón. Estoy cambiando la alfombra porque una compañía me quiso mandar una alfombra para probarla y dije, genial. Esta la amé, los niños me la mancharon con slime. Chicas, como odio la slime. Y no se puede sacar, pero ahí voy. Esta alfombra me encantó, te voy a decir. Esta alfombra, mira cómo viene empacadita. Tú sabes que todas las alfombras siempre vienen como en ruedita, enrolladita. Esta no, esta vino guardadita. ¿Por qué? Porque es como una telita y la puedes poner a lavar. Pero no te confundas porque te digo que es como una telita porque no es ligerita y todo eso. No hace, cumple su fusión como alfombra y me encantó que es súper, súper suave. Tiene una calidad de verdad muy buena. Eso me sorprendió cuando yo veía que venía porque ya lo había visto en videítos. De esta manera me asustó. Yo dije, no, yo necesito una verdadera alfombra aquí porque ajá. Pero mira que sí, estaba muy buena. La compañía me envió un color erróneo. Tuvimos una confusión de nombre del color y la que yo ordené era más clarita. Estamos viendo qué vamos a hacer porque la verdad que me gustó. Pero ustedes saben cómo soy que todas las alfombras en mi casa son bien claritas y le dan un look súper bonito a la sala. Miren, miren eso. Es como una colcheita. Me encantó porque ya me la imagino lavando y yo lavando cosas que la casa huele siempre a limpio. Soy loquita con eso. Los blanquys yo los lavo hasta dos veces por semana porque todo el mundo sobando hace en blanquys. Ah, y miren lo que hace esta prueba de agua. Ay, me encanta. Mira, le eché agüita porque yo tenía miedo. Yo vi gente que lo probaba con café y miren las gotitas no se absorbieron. No sé si ahí las pueden ver todavía. Y yo tenía miedo y yo decía no será que están mintiendo. Mira, no, quedó súper seca y la parte de abajo tiene como una gomita que no permite que se arrastre la alfombra ni nada. Ay, no, súper chula, súper bonita. Me encantó. Así que sí pasó la prueba. Y no se ve tan oscura la casa. Vamos a ver, estoy en conversación con ellos. Miren cómo se ve la sala que ustedes creen. Ay, qué diferencia con todo el rojo, las ramas, el árbol, todo. Bueno, ahí tengo a mis mascotas durmiendo, comenzando por coffee. Esa es la hora de dormir cuando mejor se muere el sol. Él, ya tú sabes, se pone a dormir y a descansar y Nico estaba en la otra esquinita. Ahí. Él me mira, mamá, ¿qué pasa? Vamos a salir, vamos a hacer algo. Una galletita. Nos levantamos con una nevada muy bonita. Tuvimos el fin de semana nevando. Súper chulo. La terraza no puedo hacer mucho, pero ya pronto por ahí inventamos también. Espero que les haya gustado este video y nos vemos en el próximo. Las quiero un montón y Jasmine se despide. Bye, bye.